hola a todos cómo están con ustedes silvana hoy voy a tejer punto calado hojas aquí en esta muestra tejidos motivos a lo ancho 1 2 y 3 motivos a lo alto este es el lado derecho del lado revés el gráfico y significado de todos los símbolos voy a dejar publicado como siempre en mi página silvana team en mi blog link para link van a ver en la caja de información abajo del vídeo también en la caja de información dejo link hacia mi página de instagram y facebook el motivo es múltiplo a 28 puntos más un punto que tejemos después del motivo es el punto de equilibrio más dos puntos del borde en este gráfico los puntos del borde no están indicados leemos el gráfico desde la derecha hacia la izquierda tejemos hasta aquí repetimos el motivo tantas veces cuantas sea necesario y termina la vuelta con este punto después del motivo a lo alto el motivo se repite desde la vuelta número 1 hasta la vuelta número 15 vuelta número 17 tejemos igual que la 1 en las vueltas pares tejemos los puntos como se nos presentan lazada tejemos con el punto al revés y estos puntos en cruz en las vueltas pares y en las vueltas impares tejemos con el punto al derecho bueno ahora voy a montar 28 más 129 más 231 puntos y vamos a tejer este motivo empezamos por la vuelta número 1 primer punto del borde lo pasamos sin tejer y tejemos con los puntos al derecho toda la vuelta el último punto del borde lo tejemos al revés y de esta forma tejemos la vuelta número 1 2 3 y 4 o sea cuatro vueltas tejemos con los puntos al derecho vuelta número 5 punto del borde punto al derecho lazada derecho lazada 3 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda para esto pasamos un punto sin tejer tejemos dos puntos juntos al derecho deslizamos el punto que está sin tejer sobre el punto tejido 18 de la izquierda para esto vamos a tejer sobre el punto 19 puntos al derecho 19 puntos al derecho 17 18 19 ahora tejemos tres puntos juntos al derecho voy a aflojar un poquito tomamos tres puntos juntos al derecho lazada derecho lazada derecho último punto del borde aire vez vuelta número 6 fíjense como lo vamos a ir tejiendo según el gráfico estos puntos sea vuelta número 6 leemos desde la izquierda hacia la derecha no como acá no hay vuelta número 6 digamos porque no hace falta ya que se teje igual digamos que la 5 pero en los puntos que se nos presentan al revés tejemos al revés este punto revés 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 y estos 19 puntos tejemos al derecho después estos puntos tejemos al revés y así repetimos pero desde aquí revés 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 todos los puntos al derecho estos puntos al revés o sea tienen que entender que estos puntos que están en cruz en las vueltas pares en las vueltas impares tejemos al derecho bueno vamos a ver cómo tejemos la vuelta número 6 punto del borde tejemos 1 2 3 4 5 vueltas a greves o pueden guiarse también por este punto que tejemos tres puntos juntos después de este punto tejemos 19 puntos al derecho yo ni siquiera los voy a contar simplemente voy tejiendo hasta donde tejimos tres puntos juntos los puntos al derecho se acuerdan en la vuelta número 5 o sea no es difícil pero hay que entender cómo funciona la historia derecho derecho y estos tres puntos en un punto gordo de aquí lo tejimos tres puntos juntos este punto ya lo tejo al revés y los puntos que siguen también lazada al revés y todos los puntos al revés vuelta número 7 punto del borde dos puntos al derecho lazada derecho lazada derecho derecho lazada a la ventana hoy es domingo pero los vecinos no duermen digamos hacen sus cosas bueno tejemos tres puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda para esto pasamos un punto sin tejer tejemos dos puntos juntos al derecho deslizamos el punto que está sin tejer sobre el punto tejido seguimos con 15 puntos al derecho 3 puntos juntos al derecho derecho lazada derecho lazada dos puntos al derecho último punto del borde agredes vamos a ver cómo tejemos la vuelta número 8 fíjense voy a tejer con los puntos agredes hasta este punto que tejimos tres puntos juntos en esta gordo está todo amontonado digamos este punto todavía los dejo al revés y después tejo 15 puntos al derecho y después sigo tejiendo después de los 15 puntos al derecho tejo con los puntos agredes punto del borde seguimos con la vuelta número 9 punto del borde tres puntos al derecho lazada derecho lazada dos puntos al derecho pasamos un punto sin tejer dos puntos juntos al derecho deslizamos el punto que está sin tejer sobre el punto tejido 11 puntos al derecho 3 puntos juntos al derecho 2 puntos al derecho lazada derecho lazada 3 puntos al derecho punto del borde vuelta número 11 punto del borde 4 puntos al derecho lazada derecho lazada 3 puntos al derecho 3 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda 7 puntos al derecho 3 puntos juntos al derecho 3 puntos al derecho lazada derecho lazada 4 puntos al derecho punto del borde 4 puntos al derecho 4 puntos al derecho lazada derecho lazada lazada 3 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda lazada lazada 3 puntos 3 puntos al derecho lazada lazada lazado lazada derecho lazada 5 puntos al derecho punto del borde vuelta número 15 punto del borde 7 puntos al derecho lazada 5 puntos al derecho disminución simple para esto pasamos un punto sin tejer el siguiente punto tejemos al derecho deslizamos el punto que está sin tejer sobre el punto tejido punto al derecho dos puntos juntos al derecho 5 puntos al derecho lazada 7 puntos al derecho punto del borde esta fue la vuelta número 15 la última vuelta del motivo vuelta número 17 tejemos igual que la 1 así sale este precioso punto bueno eso fue todo por hoy les mando un abrazo a todos y nos vemos en mis próximos vídeos suscríbanse a mi canal para no perder los vídeos que van a venir y un abrazo a todos chau chau